El director administrativo de emergencias médicas Rufo del Valle aseguró que el depósito para residuos patológicos construido al lado del pequeño parque infantil Tarumá no representará peligro alguno para la salud de los pobladores porque su construcción está acorde a las especificaciones técnicas que exige la Dirección General de Salud Ambiental. La Vigeza que es la entidad encargada de velar justamente por la habilitación de este tipo de depósito ellos tienen que habilitarnos el depósito aquí no es que nosotros terminamos la obra y procedemos ya al uso de ese depósito ellos tienen que venir a verificar certificar de que es apto para ese tipo de desechos entonces ahí ellos nos dan la venia para habilitar ese depósito. Para tranquilidad de los vecinos las basuras patológicas tampoco serán retiradas a través de una puerta que en principio se tenía pensado abrir al lado del pequeño parque infantil. Ya nosotros con los técnicos de Vigeza justamente hemos ubicado el lugar por donde se estaría procediendo al retiro de esta basura así que para tranquilidad de los vecinos no se estaría extrayendo por el parquecito. El funcionario de emergencias médicas aclaró además que este nuevo depósito de residuos patológicos será utilizado solo de manera provisoria. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.